Amor 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 Ya yo me olvidé de ti, ya yo me olvidé de tu amor Y tu amor, voy, 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 voy Ya yo me olvidé de ti, ya yo me olvidé de tu amor Y tu amor, voy, 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 voy Nunca pensé que yo podía olvidarte, o no es que nunca seguiré hacia adelante O no quisiste yo no voy a juzgarte, pero te aseguraré que tengo otro amante Ya seguiré siendo romántico artista, el que una vez por tu amor fue el masoquista Y si algún día yo te veo en la pista, te darás cuenta que no estás en mi lista Ya yo me olvidé de ti, ya yo me olvidé de tu amor, y tu amor Voy, 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 ya yo me olvidé de ti, ya yo me olvidé de tu amor, y tu amor Voy, 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 voy Baby, don't come back to me, I'm sorry, pero es así Yo siempre quise a tu lado ser feliz, si no lo conseguí, nunca lo conseguí Baby, don't come back to me, I'm sorry, pero es así Yo siempre quise a tu lado ser feliz, si no lo conseguí, nunca lo conseguí Ya yo me olvidé de ti, ya yo me olvidé de tu amor, y tu amor Voy, 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 voy Ya yo me olvidé de ti, ya yo me olvidé de tu amor, y tu amor Voy, 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 después de tanto me buscas, por qué será, por qué a mí No te puedo decir sin contestar esa pregunta, qué es lo que quieres, qué necesidad es la que tienes Para seducirme otra vez, besarme otra vez, volverme a poner el mundo al revés A besarte como ayer, sentirte otra vez, me vuelves a poner el mundo al revés como ayer Que bien se ve, me trae loco su figura, ese trajecito corto le queda bien, combinado con su licha y color café Que bien se ve, me hipnotiza su cintura, cuando bailes a los dos se la quieren ver Yo no perderé más tiempo, me acercaré Yo solo lo miré, me gustó, me pegué, lo invité, bailemos Eh, la noche está para un reggaeton lento, beso que no se bailan hace tiempo Yo solo lo miré, me gustó, me pegué, lo invité, bailemos Eh, la noche está para un reggaeton lento, beso que no se bailan hace tiempo Permíteme bailar contigo esta pieza, entre todas las mujeres se receta tu belleza Me encanta tu firmeza, te mueve con destreza, muévete, muévete, muévete Muy rica latina, está llena de vida, sube las dos manos, dale para arriba Donde está la soltera y la que no también, sin miedo, muévete, muévete, muévete Yo solo lo miré, me gustó, me pegué, lo invité, bailemos Eh, la noche está para un reggaeton lento, beso que no se bailan hace tiempo Yo solo lo miré, me gustó, me pegué, lo invité, bailemos Eh, la noche está para un reggaeton lento, beso que no se bailan hace tiempo Quiero que tus ojos me miren, y que tus alos me besen Para que nunca me olvides, dime que te parece Será tan fácil, para mí será tan fácil, llegar a tu corazón, llenarme de ilusión Será tan fácil, para mí será tan fácil, llegar a mi corazón, llenarme de ilusión Cuando tú me miras y yo siento lo mismo que tú Cuando yo te miro siento que me estoy enamorando De ti me estoy enamorando, no sé qué está pasando Pero que son tus ojos los que me están hechizando Me tienes loco, bebé, me tienes a tus pies Desde la primera vez que yo te vi me enamoraste Me asomé, sé con lo linda que te ves Desde los pies a la cabeza todo te queda bien Desde que tú llegaste a mi mundo, solo eres Cuando tú me miras y yo siento lo mismo que tú Cuando yo te miro siento que me estoy enamorando Cuando tú me miras y yo siento lo mismo que tú Cuando yo te miro siento que me estoy enamorando Te miro siento que me estoy enamorando Quiero repetir, algo y no te quiero decir Cómo tú lo haces, hermano Suena se comienza a desvestir, suavecito más Despacio, acariciando tu pelo, lazo Quédate cerquita de mí, hagámonos así, ahí, aquí, también Suavecito despacio, acariciando tu pelo, lazo Quédate cerquita de mí, hagámonos así, ahí, aquí, también, aquí, también Para el amor no hay mal, así que debemos experimentar Clarita de ángel, la cruz va a besar Tiene algo especial que me lleva a pecar Yo estaba no solo cuando yo te vi Si no tengo nada, yo estoy pa' ti Y mientras tú y yo estamos bailando Nosotros nos vamos, soltamos contigo Quiero parar el tiempo Y yo solo, solo los dos Quiero que se repita la ocasión contigo Quiero parar el tiempo Y yo solo, solo los dos Quiero que se repita la ocasión Quiero repetir, algo yo te quiero decir Como tu llorazo, cuando hay Suena se comienza a desvestir, suavecito más Despacio, acariciando tu pelo, lazo Quédate cerquita de mí, hagámonos así, ahí, pa' ti, pa' mí Cuando me miras así, no sabes lo que te haría Un poco por acá, un poco por ahí Del mundo te olvidaría No te lo guardes, mami Que ya nací, desconfías Esta noche si me lo das a mí Te sacas la lotería Ven, mamita, ven que yo quiero tenerte Cámbiame la suerte Esto es algo urgente Ven que ya no aguanto Ay, mamita, ven que tú me gustas tanto Y es que nunca mientes Recuerda que la suerte siempre Hay un fondo cruzado Que haces que te pongas tu mejor labial Seguro, mamita, tú vienes aquí Y te harán los cuatro vientos No te lo guardes, mami Que ya nací, desconfías Esta noche si me lo das a mí Te sacas la lotería Ven, mamita, ven que yo quiero tenerte Cámbiame la suerte Esto es algo urgente Ven que ya no aguanto Ay, mamita, ven que tú me gustas tanto Y es que nunca mientes Aquel día te vi Y tú ven en mi asentí Desde el solo te quiero lejos de mí Sé que no sabes de mí Y no te puedo vestir Lo que dicen en las calles sobre mí Y no te voy a negar Estamos claros ya No te lo voy a negar Estamos claros ya Solo deja que yo quiera verme y me beso Si me beso va a calmar a ser Y vuelve a tus caderas a pesar Como después te vamos a bajar Más ronca, más, más Papá, papá, papá y ya Cacata, cacata Como ya no muero Soy para, soy para Busca las ganas de comer Que ahora soy más fuerte Y quiero tenerte Y no te voy a negar Estamos claros ya No te lo voy a negar Estamos claros ya Y si tú la ves, ve y dile vine a buscar lo que se llevó, mi vida y felicidad Dígale que está frío el corazón, desde que ella se marchó, necesito de su amor Y si tú la ves, ve y dile vine a buscar lo que se llevó, mi vida y felicidad Dígale que está frío el corazón, desde que ella se marchó, necesito de su amor Para sanar este dolor Para sanar este dolor Aquí estás, ya no puedes detenerte ¿Y dónde vas? Así estoy loco por tenerte ¿Cómo no iba a saber que te veía otra vez? Tú me confundes, no sé qué hacer, yo lo que quiero es pasar la vez Yo tengo miedo de que me guste y que vaya a enloquecer Si eso me pasa yo seguiré, contigo aquí como un perro fiel Yo tengo miedo de que me guste y que vaya a enloquecer Te hago en serio, mal, no estoy jugando, tanto tiempo pasa en nada Esta gana no me aguanto y aunque tú me escribes yo te sigo deseando Dice que tú eres peligrosa, no me importan esas cosas Dime qué está pasando, me tienes como un loco, soy un loco enamorado Tú me confundes, no sé qué hacer, yo lo que quiero es pasar la vez Yo tengo miedo de que me guste y que vaya a enloquecer Si eso me pasa yo seguiré, contigo aquí como un perro fiel Yo tengo miedo de que me guste y que vaya a enloquecer Y lo baila con el amor Se preparó, se puso linda, su amiga llamaba Salió de rumba, nada le importó Porque su novio a ella le engañaba, como su nada Ella se preparó, se puso linda, su amiga llamaba Salió de rumba, nada le importó Porque su novio a ella le engañaba, como si nada Sale pa' olvidar la pena y el sufrimiento El novio la hizo llorar, mató su sentimiento Prometió palabras que se fueron con el viento Ahora ella le dice lo lamento, lo siento Hoy ella hace lo que quiera De montar sus labras, de armar la carretera De meter el baile y que la música buena Suena de mocha, mi nombre de candela, esa amiga Se preparó, se puso linda, su amiga llamaba Salió de rumba, nada le importó Porque su novio a ella le engañaba, como si nada Ella se preparó, se puso linda, su amiga llamaba Salió de rumba, nada le importó Porque su novio a ella le engañaba, como si nada Te he visto sufriendo tan solita y triste Sé que vives sintiendo que un amor perdiste Sé que vives sintiendo que un amor perdiste Te regalo un beso y mil razones Para amarte tanto, te regalo tanto Prometo así, te regalo amor Dentro de tu diente, pintado de colores Dame lo que sientes, porque no llores Tengo amor sincero, amor del bueno Y solo para ti Perdóname por lo que vengo a decir Hace tiempo no me acuerdo de ti No, 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 no entiendo por qué ahora preguntas por mí Si fuiste tú el que me dejó partir Ahora hay otro en mi vida Que curó mis heridas Me devolvió la alegría Que daba por perdida Ahora hay otro en mi vida Que curó mis heridas Me devolvió la alegría Que daba por perdida Da la vuelta Déjame en paz De ti no quiero saber más Hay otro en mi vida Que me hizo olvidar Da la vuelta Déjame en paz De ti no quiero saber más Hay otro en mi vida Que me hizo olvidar Sigue bailando mi amor Tú sabes que a mí me gustó mudar Y si tu cuerpo Me dice nuevo aliento Sigue bailando mi amor Sabes que a mí me gustó dudar Y si tu cuerpo Me dice nuevo aliento Oh, no Déjame probar un poco De tu alegre corazón Porque el mío está triste De tanta traición Hoy bebí mucho tequila Y la vida sigue en mi Ya no siempre hay castigo Mirándote a ti Baila, baila, hemos cambiado Quiero que me des tu oportunidad Para demostrarte que solo te quiero Pero por qué teضminute Yo no pude ver Hagrando que nunca solo te pude tener Sigue bailando mi amor Tú sabes que a mí me gustó dudar Sin tu cuerpo Me dice nuevo aliento Oh, 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 oh Eres muchachita, no estés pensando en él Eres apenas una niña y empiezas a aprender Por hoy se fue el amor, quizás mañana volverá No debes llorar más, pronto lo olvidarás Son cosas del amor, son cosas de tu edad Debes entender que tenía que pasar Si quieres un amor, sincero aquí estoy yo Yo si te quiero de verdad Son cosas del amor, que te vaya bien, que te vaya mal Son cosas del amor, que te harán reír, que te harán llorar Son cosas del amor, que ya he llegado yo a tu corazón Son cosas del amor Lo bailas con el amor Eres muchachita, no te harán llorar Esta noche haremos el amor, bailando Tu cuerpo es mío, tuyo es mi corazón Vamos a perder el control, bailando Que esté caliente Ay, vamos a bailar una y otra vez Que yo quiero amanecer Bailando junto a ti Vamos dime, por favor que no te vas Que tú te quieres quedar Bailando esa noche junto a mí No es igual sin ti Ven y quédate junto a mí Y si tú quieras como yo bailo con esa mujer Estoy seguro que también podrás enloquecer Es por eso que con ella quiero quedarme Con el vino de su cuerpo toda la noche y viajarme yo Y si tú quieras como yo bailo con esa mujer Estoy seguro que también podrás enloquecer Es por eso que con ella quiero quedarme Con el vino de su cuerpo toda la noche y viajarme Esa noche haremos el amor, tu cuerpo es mío, tu yo es mi corazón Vamos a perder el control, que esté caliente y ardiente a pasión Esa noche haremos el amor, tu cuerpo es mío, tu yo y mi corazón Vamos a perder el control, que esté caliente Ella todavía me llama, yo no tengo la culpa, que no me haya olvidado Espera, por favor no te vayas, analiza y escucha lo que tengo que decir Si tú supieras cuánto yo a ti te amo, estar contigo es lo que me hace más feliz Eso no es nada, solo fue un triste pasado, te amo, te amo, te amo Quisiera entender, por qué motivo no me puedes creer, si yo soy hombre de una sola mujer Ya no he demostrado en mi forma que si tienes que creer No puedo aceptar, que dudes de toda mi fidelidad Y ahora me grites que yo a ti te engañó, porque no es verdad Si tú supieras cuánto yo a ti te amo, y estar contigo es lo que me hace más feliz Eso no es nada, solo fue un triste pasado, te amo, te amo, te amo Amor Quiero saber, cómo ser que tú te fijas en mí, si yo estoy enamorado Quiero saber, que tiene él, que no tenga yo, que no tenga yo Déjame entrar, déjame entrar, a tu vida y a tu corazón Que yo quiero solo darte amor, mi amor Déjame entrar, a tu vida y a tu corazón Que yo quiero solo darte amor, mi amor Si tú supieras cómo estoy sufriendo, porque sé bien que no soy tu dueño Es el que me está consumiendo, quisiéramos desilimitar el tiempo Como quisiera que tú fuera un sueño, estar contigo a cada momento Pero es muy triste porque ya tienes sueño Déjame entrar, déjame entrar, a tu vida y a tu corazón Que yo quiero solo darte amor, mi amor Déjame entrar, a tu vida y a tu corazón Amor, amor Que yo quiero solo darte amor, mi amor Déjame entrar, a tu vida y a tu corazón Ya que conozco lo veo en tu cara No te comportes conmigo con el ser bala Seré tu yo por esta noche Te aceptarás antes que desabroche El cinturón, la interposición de tu querer Sé que tienes dueño, pero a ti tú me prefieres Seré tu yo por esta noche Preparate bebé porque hoy yo quiero comerte toda Quédate conmigo y no te llego a toda Quédate conmigo y no te llego a toda Como tú no me una, tú le ganas toda Por eso yo bebé quiero comerte toda Quédate conmigo y no te llego a toda Quédate conmigo y no te llego a toda Diciendo a lo que somos anormales Siempre nos comemos como si fuésemos animales El lógico es que me reclame Y saber que si hay que ponerme ya me desarmó los planes Sabes bien que como de uno hay dos Veniendo uno haciéndolo Tu ruido no nos arreglo Que cuando ella te habla a ti te imaginas mi voz Yo ya lo descubrí que tú eres para mí Que yo soy para ti Baby quédate aquí cerquita de mí No me vas y así tú quieres comerme toda No me vas y así tú me besas toda Quédate conmigo y no te llego a toda Como yo ninguna yo le gano a toda Y conmigo me lloré Yo quiero que mancha de tona Te lo sé, me di yo que beso toda Quédate conmigo y no te llego a toda Como tú ninguna tú le ganas Contra tú le ganas toda, bebé Y lo bailas con el amor Ya está la luz, apagas, hola Véguese, dale, baila, hola Pa' soltar si un trago se toma Esta noche no hay quien la coja ¿Qué es si decide quedarse conmigo? Y para que seas tú misma la testigo Pa' que vea que aún no lo olvido Solo una cosa te pido Y si decide quedarse conmigo Pa' que seas tú misma la testigo Pa' que vea que aún no lo olvido Solo una cosa te pido Y dime que te da Tu mamá y tu pay en tu casa Lo que hicieron fue una amenaza Fantame, no hay que Tu mamá y tu pay en tu casa Lo que hicieron fue una amenaza Y si decide quedarse conmigo, ven para que sea tu mala testigo Pa' que vea que aún no lo olvido, solo una cosa te pido Yo no sé si tú me quieres, pero a mí me va y me viene Porque yo te quiero para mí solita No quiero sonar intensa, pero dime si me piensas Porque yo te quiero para mí solita Miento si digo que no siento cosquillitas Cuando me mira, mi mundo gira pa' atrás, atrás, pa' atrás Dale suave que me duele cada vez que la boca me muerde Y dame besos de más, bésame como si el mundo se fuera a acabar Dale duro que me gusta, dale sin miedo que a mí no me asusta Y dale duro y suave que nadie sabe lo que entre tú y yo va a pasar Oh, 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 dame besitos de más Oh, 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 como si el mundo se fuera a acabar Miento si digo que no siento cosquillitas Cuando me mira, mi mundo gira pa' atrás, atrás, pa' atrás